¡Gracias! Yo, yo, yo tengo una pregunta. Ok. 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 ¿Por qué la comida rica acumula grasa en el cuerpo, Mario? ¿Y por qué más en mi cuerpo, Mario? ¡Excellent! ¡Excellent! ¡Very good! Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que los chocolatitos, los chocolatitos que venden por ahí así nomás, así nomás, deberían ser vendidos podritos. Para que nadie los quiera comprar. ¿Y los tallarines? ¿Los tallarines por qué son así? Los tallarines deberían estar hechos de lechuga. O entonces la lechuga debería llamarse tallarines. Así todo el mundo va a querer comer esa porquería. Ok. 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 ¿Y los helados? Los helados deberían venir con clavos. Los helados deberían tener escaleras que noằm que no llevarlo. No, no, no. No, no. No, no... Oh, no. Oh, no. Oh... 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 Y la leche condensada. La leche condensada porque existe. La leche condensada tiene que morir. Y nada, la leche condensada. ¡Muera leche condensada! ¡Mala persona! ¡Muera leche condensada! ¡Ah, no me importa! ¡Ay, yo como todo es igual! ¡Ok! ¡Ok! Es más, es más, ahora mismo yo soy capaz de tomarme un vaso de aceite. ¡Ah, tú también! ¡Ah, mozo, mozo, mozo! ¡Dos copitas de aceite en el camerino, por favor! ¡Ah, y una mantequilla así congelada, clavada en un palito! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú quieres tocar tu pianito? ¡Ah, y una mantequilla así congelada, clavada en un palito! ¡Adiós! ¡Ah, y una mantequilla así!